¡Hola! ¡Buenos días! Mi nombre es Yorenía Costa y hoy les voy a dar la clase de Geografía. El tema del día de hoy va a ser Desarrollo Socioeconómico. Para este tema vamos a tener que recuperar algunos conceptos que ya hemos visto con anterioridad, como son el de calidad de vida, ya que va muy asociado justamente al desarrollo socioeconómico. Ok, la calidad de vida. Nosotros habíamos visto algunos de los elementos que caracterizaban o que integraban a la calidad de vida, cómo se calificaban o cuantificaban. Dentro de estos conceptos los más usables son los ingresos o el nivel de ingresos de una persona o de una familia, la alimentación. En este ámbito nosotros vimos justamente algunos conceptos como pobreza, pobreza extrema, el raquetismo, entre otros. Y el acceso a los servicios básicos. Recuerden ustedes que parte de la calidad de vida es justamente los accesos a servicios básicos, como lo son agua potable, drenaje, luz, vivienda, que no estemos en asentamientos irregulares, entre otros. Habiendo recordado justamente todos estos elementos, nosotros ahora a la calidad de vida le vamos a llamar desarrollo socioeconómico. Ajá. Ya que el desarrollo socioeconómico incluye no solamente a esto, sino otra serie de elementos o variables que nos ayudan justamente a determinar ese desarrollo en las poblaciones de diferentes ciudades o países. Ok. Dentro del desarrollo socioeconómico nosotros también vamos a ver indicadores que nos auxilien a comprenderlo y analizarlo. Nosotros anteriormente, en la clase pasada, vimos el índice de desarrollo humano. En esta vez vamos a agregar otro indicador que va a ser el índice de felicidad. Ajá. El índice de felicidad es un índice o una variante también construida por la Organización de las Naciones Unidas. Ok. Aquí vamos a agregar otros elementos a lo que nosotros conocemos de lo que es la ONU. La ONU está integrada actualmente por 157 países. Ajá. Y el índice de felicidad, como ya se dijo, es construido también por esta organización a nivel internacional. ¿Cómo se construye este indicador o este índice? Principalmente se toma los resultados de una encuesta a nivel mundial llamada CARLU. Ajá. Este es uno de los elementos principales. Sin embargo, se suman a ellos otras variables como el hipercapital, la esperanza de vida, el apoyo social y hay otros elementos que lo constituyen. Estos son elementos que, si ustedes recuerdan, se parecen mucho a los del índice de desarrollo humano. Ajá. A este indicador o a este índice de felicidad también se le suman otros componentes o variables no cuantitativas como la generosidad, libertad y la promoción. Estos componentes, compañeros, tienen por el propósito de agregar más oportunidades para calificar mejor el desarrollo de los países. ¿Ok? Tenemos el hipercapital, nosotros ya lo hemos identificado, es, lo vamos, el PIB total de un país y lo vamos a dividir entre el total de su población y así vamos a obtener el PIB per cápita. La esperanza de vida al nacer es justamente la cantidad de años que se tiene contemplado en el momento en el que tú naces y hasta que te mueres. Es decir, el día que hoy nace un bebé y su esperanza de vida va a ser los años que una persona actualmente vive. ¿Y el apoyo social? El apoyo social aquí vamos a tener una serie de variables cualitativas porque el apoyo social no necesariamente se mide o en dinero, sino muchas veces se mide en cantidad de especies, dadas, se mide también en la presencia de una persona para apoyar ciertas situaciones. Y los otros conceptos pues también son variables cualitativas como la generosidad. ¿Quién nos dice quién es más generoso que otra persona? La libertad y la corrupción. Lo mismo. ¿Qué tan conjunto es un país o sus gobernantes? También tiene que ver mucho con la definición de cada uno de estos conceptos. ¿Ok? Entonces, el desarrollo socioeconómico tiene implícito justamente hablar de la calidad de vida de las personas o de las poblaciones. ¿Cómo vamos a medir esa calidad de vida? Pues justamente por el nivel de educación que tengan las personas, el nivel de infraestructura construida en una región, en un país, hospitales, escuelas, acceso a servicios como el agua, la luz, teléfono, internet, drenaje, tener asentamientos seguros que no sean irregulares, la construcción, el tipo de construcción en las casas también es importante y refleja justamente el desarrollo socioeconómico de un país. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del desarrollo socioeconómico, nosotros hemos hablado de una sola organización a nivel internacional, pues también vamos a tomar en cuenta a otro, que también es dedicado justamente de la ONU, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Ajá. El desarrollo socioeconómico y sobre todo este programa va enfocado justamente a apoyar a esas regiones y a esos países que necesitan el tipo de apoyo que da el PNUD. ¿Cómo lo son? Pues necesitamos hablar de un desarrollo sostenible, necesitamos hablar de un desarrollo socioeconómico y esto implica viviendas dignas y mejores para todos, acceso a los servicios básicos, una mejor calidad de educación, alargar el tiempo de la educación en algunos países, en términos de no nada más quedados con la educación básica, sino accesar a las educaciones de media y licenciaturas, ¿ok? El PNUD, al igual que la ONU, pues tiene objetivos de desarrollo hace 10 años, 12 años. Hace 5 o 6 años hablamos de los avances en los programas de los Objetivos de Desarrollo en el Viello. Como no se cumplieron, le cambiamos el nombre. Y actualmente les llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Pues estamos justamente en una situación de cambio climático, de desgaste de los recursos naturales y pues son estos organismos internacionales que son los principales promotores de acciones que nos lleven a todas las poblaciones a mejorar justamente lo que venimos hablando, la calidad de vida. Si tenemos un entorno donde ya no hay árboles, donde ya no hay aves, donde ya no hay animales, flora, fauna, nada, nuestra calidad de vida también se va a deteriorar, ¿ok? Porque las condiciones del aire van a ser paupérrimas, porque va a haber contaminación del agua, de la tierra. Entonces, en esas situaciones, esto también es parte de la calidad de vida y también es parte del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Socioeconómico de las Regiones y de los Países. Chicos, en el evento es para considerar nuestro glosario, vamos a agregar dos palabras más que van a ser la libertad civil y la participación política. Estos dos conceptos también nos van a ayudar a integrar justamente cuando hablamos de desarrollo socioeconómico y para integrar aquellos indicadores que hemos visto. Como ya vamos a recordar, vimos el índice de desarrollo humano en la sesión pasada y el día de hoy integramos un indicador más, que es el índice de la felicidad, para hablar justamente del desarrollo sostenible. Entonces, agreguemos esas dos palabras más a nuestro glosario. Finalmente, vamos a tener nuestra actividad 3, que también viene en su hoja de actividades programada para el día 25 de marzo. ¿Cuál es esta actividad? Vamos a resolver las páginas 48 y 49 de su libro y también al finalizar este video, nosotros vamos a tener abierto un foro donde vamos a poder expresar dudas, respuestas y si tienen ustedes alguna pregunta acerca de su libro, también nos vamos a poder corroborar este foro va a estar habilitado en la plataforma de su sistema 1. Y por mi parte, chicos, es todo, les agradezco su participación y su presencia. Nos vemos.